Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Aseguran que Víctor Dávila podría sumarse al Toluca. Un gran momento es el que está atravesando el delantero nacional Víctor Dávila, quien viene de una destacadísima temporada con la camiseta del Club León, elenco con el cual anotó 8 goles entre todos los torneos. Es que, si bien el conjunto felino quedó eliminado tempranamente en el clausura mexicano, lograron resalcirse en la Conca Champions, donde no solo se quedaron con el título, sino que además el atacante fue escogido como el mejor jugador del certamen. De acuerdo con Soy Fiera, medio partidario del cuadro Esmeralda, la actuación del Iquiqueño en la pasada campaña despertó el interés del Toluca, siendo una de las prioridades del técnico Ignacio Ambriz, quien ya lo dirigió en León. En caso de que se confirme este rumor y las negociaciones lleguen a buen puerto, el formado en Guachipato pasaría a engrosar la Armada chilena de los Diablos Rojos, que ya cuentan en sus filas con Claudio Baeza, Jean Meneses y Valver Huerta. Por lo pronto, Dávila se encuentra trabajando junto a La Roja con miras al duelo que disputará este domingo ante Cuba en el Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción, programado para las 19 horas. Sin embargo, el Iquiqueño debe concentrarse en su papel con la selección chilena antes de tomar cualquier decisión. Convocado por Eduardo Berizzo, intentará aprovechar la oportunidad en los duelos que enfrentan a La Roja con Cuba, República Dominicana y Bolivia por la fecha FIFA de junio. Por otro lado, Jesús Fernando Piñuelas fue transferido a Toluca FC. El conjunto de Toluca anunció este sábado 10 de junio de 2023 un nuevo refuerzo de cara a la apertura 2023 de la Liga BBVA MX. Fue a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que presentaron al nuevo jugador del equipo. Se trata del defensor central Jesús Fernando Piñuelas Sandoval, que lleva procedente del conjunto del Atlético de San Luis. En el vídeo, se ve a un guardia de seguridad que trabaja para el club Toluca en la playa y lea un mensaje que iba dentro de una botella que advertía de la llegada de un nuevo refuerzo. El defensor central de 25 años llega con 34 partidos disputados con el Atlético de San Luis, en los que acumuló un total de 2,494 minutos y con un gol anotado. El defensor tendría un contrato de 3 años con el equipo y posiblemente un papel protagonista con su gran calidad para salir jugando con el balón. De igual forma, el conjunto del Atlético de San Luis hizo una publicación para despedirse del jugador que llevó al equipo desde la Liga Premier, para después hacer su debut en la Liga BBVA MX y anotar su primer gol con el equipo. Por último, confesaron que siempre será un jugador de ellos, un potosino más. Por último, Valver Huerta se agranda y sueña con ganar el título en el Apertura 2023. El segundo semestre del 2023 depara a los diablos desafíos importantes. Entre la búsqueda del título 11 en el Apertura de la Liga MX y su participación en la Liga Cup y el equipo es consciente de que los objetivos se trabajan desde la pretemporada, aseguró el chileno Valver Huerta. Creo que lo sabemos todos muy bien. Va a ser un punto muy importante a mejorar el hecho de que si queremos el objetivo de ser campeones debe ser de principio a fin, no por momentos del torneo, comentó. Valver Huerta reiteró que los diablos tienen muy claro que el objetivo hacia el final del torneo es levantar la copa y celebrar con la afición, que ha demostrado ser no solo una de las más exigentes sino una de las más fieles y apasionadas, por lo que ya merecen tener la alegría de ver al equipo coronarse. Nosotros estamos conscientes en ese sentido de que se puede lograr el objetivo. Había mucha ilusión desde el torneo antepasado y el pasado más por las cosas que logramos hacer durante la fase regular. No se dieron las cosas, pero esperamos que el apoyo siga siendo el mismo porque no tengo duda que si la afición sigue así de comprometida. Nosotros vamos a dejar al mil para darle la alegría que se viene buscando hace mucho tiempo, concluyó.